Wonka y Patos empiezan sus recorridos internacionales. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al tercer y último reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Empecemos con Wonka que ya está presente en los cines de 37 territorios internacionales al día de hoy, incluyendo algunos de los mercados más importantes de Europa y ya prácticamente vio la luz en toda Latinoamérica. No hay muchos datos específicos por país, de lo que pude encontrar está el Reino Unido que le dio un primer día muy sólido de 2.5 millones y en España lleva acumulando 3 millones tras 3 días. Podemos decir que en Europa le está yendo bien, en China no tanto. Al sábado va recaudando 2.2 millones para lo que podría ser un debut total de 3.5. Eso no luce nada bien, sin embargo se oye que la recepción de las audiencias por allá es positiva, así que podría darse una sorpresa en el largo plazo. En Japón la aceptación cinéfila también es alentadora, sin embargo su número no es tan dulce como el chocolate. Quizás Wonka demore un poco en despegar por Asia, pero bueno. Las proyecciones para su debut internacional en alrededor del 50% del mercado total es de 30 millones. A nivel general no está nada mal, de hecho se compara bien contra los debuts de otros musicales como el Gran Showman o Mary Poppins Returns. Ambas cintas tuvieron muy buena estabilidad, así que Wonka necesita lo mismo para poder brillar. Ya veremos qué pasa, dejen sus proyecciones de taquilla internacional debut. Wonka empieza su recorrido internacional una semana antes que a nivel doméstico, pero Patos de Illumination lo está haciendo con dos semanas de anticipación, aunque para este periodo solo tendrá 17 países en su cobertura. No hay una proyección oficial ni tampoco datos específicos por territorio, pero encontré que en China tuvo un inicio desastroso y ya hasta se está confirmando su fracaso en ese país. Mañana en el reporte semanal tendremos un desarrollo más profundo. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!